Más de cuatro décadas de guerra, una crisis económica y el suministro ilimitado de drogas baratas empujan a miles de personas en Afganistán a la drogadicción. Los talibanes, que se hicieron con el poder en agosto de 2021, tratan de paliar este problema internando forzosamente a miles de adictos. Pero buena parte de los centros de rehabilitación permanecen cerrados después de que se cortara el grifo de la ayuda humanitaria internacional tras la toma del poder por los talibanes. Y es que las autoridades del gobierno interino de los talibanes afirman que actualmente hay unos tres millones y medio de drogadictos en Afganistán, en un país que satisface el 80% de la demanda mundial de opio. Para dar respuesta a esta situación, los fundamentalistas han internado a la fuerza en centros de rehabilitación a 6.300 afganos en el marco de una campaña pensada para el largo plazo. El principal centro de Kabul cuenta con mil camas, pero el número de internos multiplica ahora por cuatro su capacidad. Faltan camas y espacio, pero también comida, ropa y medicina, pues el número de jóvenes que caen en la drogadicción ha ido en aumento. La falta de concienciación, el desempleo y la desatención de las familias empujan de nuevo a la adicción a las personas recién recuperadas.